Con su venia, señor presidente, señoras y señores legisladores, esta iniciativa asume como punto de partida que con el paso de los años nuestro país ha experimentado una transformación drástica del entorno, afectando considerablemente a los sistemas ambientales de nuestras ciudades. Según el reporte nacional de movilidad urbana en México, en el 2014-2015, como parte del reporte global de asentamientos humanos de ONU Habitat, el ritmo de crecimiento, concentración y distribución de la población son elementos fundamentales en la consolidación de las dinámicas y estructuras urbanas, por lo que para el análisis del estado de la movilidad de las ciudades en México es necesario revisar sus tendencias. El reporte de la INEGI para el 2011 señala que en el proceso de urbanización se da en primer lugar en las 59 zonas metropolitanas, en donde viven 65 millones de habitantes, es decir, el 57% de la población del país. Siendo en estas donde se genera el 74% del PIB, asimismo, se estima que hacia el año 2030 su población alcanzará en estas zonas metropolitanas los 78 millones de personas. Por lo tanto, nuestros esfuerzos se deben enfocar en regular la ocupación, transformación y utilización del territorio nacional mediante un proceso de planeación de desarrollo urbano sustentable, que permita enfrentar el aumento de la población urbana, así como promover el asentamiento seguro de la población en proyectos de vivienda con una adecuada cobertura de servicios y equipamiento urbano, vinculados a un desarrollo económico con vocación regional que permita que la conectividad y la infraestructura de las ciudades que generen el bienestar y prosperidad de los mexicanos. En referencia al desarrollo urbano, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad determina que, en su artículo tercero, como desarrollo urbano, equitativo y sustentable, lo siguiente, las ciudades se comprometen a desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico, así como impida la segregación y la exclusión territorial y priorizar la producción social del hábitat y el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad privada. Para ello, las ciudades se obligan a adoptar medidas de desarrollo urbano, en especial de rehabilitación de hábitats degradados o marginales, promoviendo una ciudad integrada y equitativa. Para darle cumplimiento a lo antes expuesto, resulta necesario armonizar la legislación existente, integrando en esta los conceptos que permitan conocer con exactitud las acciones que serán permisibles, en el caso que nos ocupa, integrar una definición de desarrollo urbano sustentable. Nos garantizaría que todas aquellas acciones que se desarrollen en el marco del crecimiento poblacional y asentamientos humanos, se ejecuten con estricta observancia al ciudadano y al cuidado de nuestro medio ambiente. Como puede constatarse, la definición de desarrollo urbano prevista en la Ley General de Asentamientos Humanos, se encuentra rebasada de acuerdo a lo señalado, tanto por diversos organismos nacionales, como por los nuevos conceptos y consideraciones del desarrollo urbano a nivel mundial. Es por ello que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial somete a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción octava del artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Artículo único. Se reforma la fracción octava del artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos para quedar como sigue. Artículo 2 para los efectos de esta ley se entenderá por fracción octava desarrollo urbano sustentable, el proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población, alimentación, salud, educación, trabajo, seguridad ante el riesgo de desastre, cultura y vivienda en un ambiente armónico en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que lo rodea. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.